La novia de quien manejaba el auto, Sebastián. Así es, Guille, estamos hablando de una joven que, bueno, la verdad es que tiene miedo, que no quiere aparecer, pero quiere contar todo en memoria de su novio, de Aníbal, al que conoció hace poco tiempo. Y es muy importante lo que va a explicar, porque, entre otras cosas, cuenta cómo fue aquel episodio, aquel incidente en el cual Aníbal era detenido por la policía porque no tenía la transferencia del auto que acababa de comprar. Del FIAS 147, le pidieron plata porque si no, no le devolvían el auto. ¿Y a dónde ocurrió todo eso? En la comisaría. Primero en la calle, pero en la comisaría, adentro, directamente, le pidieron la plata. Él fue a buscar la plata a su casa, entregó la plata, le devolvieron el auto, y claro, creen que por eso también escapó el otro día esos policías que, a los que ya conocía y sabían que le podían pedir dinero de nuevo, y fueron lo que, ahora estamos analizando, son pocos metros, en realidad la persecución, y por eso ahora se entiende todo con este testimonio de la novia de Aníbal que manejaba el FIAS 147. La novia de Aníbal que manejaba el FIAS 147, ¿cuánto hace que lo conocías a él? Hace seis meses estábamos juntos nosotros, pero yo ya lo conocía ahí al frente de casa. Él venía de misiones, ¿no? ¿Cuánto hace que había venido acá? Como un año y medio, casi dos, había venido él. Y hacía poco se había comprado el FIAT. Sí, hacía unos pocos meses ya él lo tenía el auto. Y contanos cuál era el problema que él tenía con el auto, con la documentación, o algo que todavía no había resuelto bien. Tenía la transferencia, eso, le faltaban algunos papeles, pero por tema de no tener plata y no podía hacerlo, pero eso, le faltaban los papeles. Y a él hace un tiempo, en esas condiciones, ¿no? Con el auto tal vez sin la transferencia, ¿lo detuvo la policía? Sí, lo detuvo y le sacó plata. Le sacó 4.000 pesos. ¿Cómo fue eso? Lo pararon allá en la YPF y ahí le dijeron que si le daban 5.000 pesos lo dejaban ir. Y él le dijo que en casa él tenía 4.000. Y bueno, le dijo, bueno, anda a buscar eso y dámelo. Pero todo eso, ¿a dónde fue? O sea, ¿se llevaron el auto secuestrado? ¿Cómo fue? La verdad que no sé, pero no sé si se llevaron el auto, pero sé que lo llevaron a la comisaría, a los dos, y lo tuvieron ahí. ¿A él se lo llevaron a la comisaría? ¿Quiénes son los dos? ¿Con quién iba? Con el hermano. ¿A los dos a la comisaría? Ajá, sí, se lo llevaron los dos. Perdón, ¿y en la comisaría le pidieron la plata? Claro, le pidieron la plata y ahí él se la dio. ¿Sabés quién más estaba, además de este policía que lo había sorprendido? ¿Le pidieron la calle? No, sé que estaba el pipi ese, que tiene que ir preso, mirá. Y el otro no sé quién era, no sé quién eran los milicos. Y ahí les dijo que tenía plata. O sea, él le había cobrado una indemnización por un trabajo, dijo que tenía plata y ¿cómo siguió todo? Sí, ellos le pidieron los cinco mil pesos y le dijeron, y Aníbal dijo que no, que él tenía cuatro mil pesos. Y bueno, le dijo que le dé eso y que lo dejaba ahí. ¿Y lo dejaron ir? Ajá, lo dejaron ir sin hacer una multa, ni nada. Sacó plata fácil. ¿Y vos creés que el otro día cuando ocurrió esto, su muerte y los amigos, él había visto a esos policías, los que los seguían, los que los perseguían, ¿eran esos mismos policías? No, se ve que eran otros, pero no sé si eran esos o no. Pero ellos vieron algo, los vieron a los milicos en algo, y ahí fue cuando ellos salieron de allá, de la posta, por allá, y agarraron la costanera, y ahí fue cuando lo empezaron a seguir. Porque por allá no hay cámara. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué pensás que ellos pudieron haber acelerado? Bueno, Aníbal, ¿por qué se fue de la policía en ese momento? Porque él tenía miedo de que le saquen el auto. Porque así, él tenía miedo, porque no quería que le saquen el auto, por no tener los papeles, ni nada. ¿Cuántas veces hemos desviado el camino? ¿Hemos ido por camino de tierra para no agarrar la ruta o acá a la costanera? Para que no sigan los milicos. ¿Qué es lo que vio? Cuando dicen, él vio algo, ellos vieron algo. Acá los milicos están la droga, todo lo que venden acá, ellos están acá, los milicos. Y ellos seguramente vieron algo. Vieron algo. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó con Yael y sus amigos? Vi a la mañana a las siete, siete y media. Me desperté y no tenía contestado él, no me había contestado todavía, entonces le mandé de nuevo. Y ahí entré al Facebook y vi el auto. Y yo, no, no es él, no es él. Y me di cuenta que era él por la llanta. Y ahí fue cuando le mandé a la tía. Y bueno, me dijo que vaya para la casa. ¿Cuál era la relación que él tenía con los chicos? ¿De dónde se conocían? No, no sé de dónde lo conocí, pero seguramente lo conocía de ahí, porque el primo era compañero de los chicos. Seguramente los conocía de ahí, de vista. El primo de Aníbal también es adolescente y es compañero de los chicos. Claro, era su compañero, su amigo. Entonces, capaz de los conocía de ahí y a mí, Aníbal, se hacía amigo con todo. Era así. Era así. Y con todo esto que se conoció en las últimas horas, ¿realmente qué fue lo que para vos pasó? Nos mataron. Nos mataron los milicos. Hay que esperar lo que hice en la actuación, ¿no? Pero para mí todos los chicos nos mataron los milicos. Estamos en vivo con Lorena Maciel. Porque la vida del pueblo, es una cuestión que es judicial, que es jurídica, las derivaciones de la ministra. Antes, Sebastián, realmente este testimonio tira por tierra lo que era la primera versión, que se quedaron unos sospechosos. Ya lo habían coimeado, pobre hombre, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí está la explicación de... Mucha gente quiere saber por qué comenzaron a acelerar, por qué se escaparon de la policía. Porque ya los habían detenido, porque ya le habían robado 5 mil pesos, porque ya le habían pedido plata, los habían tenido en la comisaría y no querían volver a lo mismo. ¿Y de dónde se conocen este joven de 22 con los de 13? Los mal pensados, preguntan todo esto. Como justificando algo de la policía. Bueno, se conocen porque el primo Daníbal es compañero de los chiquitos que murieron. De ahí se conocen y él tenía su auto y se lo quería mostrar a los pibes. Y entonces salieron a andar. Iban tranquilos, ya lo dijo la intendenta. Iban, no a paso de hombre, pero iban muy tranquilos por la avenida Costanera cuando apareció el cuco. Aparecieron los policías a los que no querían ver más. Los pibes y Aníbal, de 22 años, que ya había sufrido entonces el accionar de estos policías que ahora están detenidos. Gracias.